Anoche estuve en el lanzamiento del material discográfico de Juan Subirá, el tecladista de La Bersuiz, el coro de Fantasma, y estaban todos los muchachos. Y me quedé pensando en los 80, viste, todo lo que pasó. Y yo estaba en los 80, y la verdad que los vi ahí, y me pareció que nuestra vida fue como una comedia de enredos, donde se abrieron puertas y nunca nos cruzamos. Claro, porque, sí. Y nunca nos cruzamos, ¿me entendés? Sí, claro. Y la verdad que fue muy interesante porque había mucha gente grande, y vos sabés que los 80 fue de mucha rotura, y los rotos celebran la sobrevivencia, y estuvo muy interesante con música y con una poesía desgarradora, de mucha gente que escribe muy bien, y se juntaron todos, 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 hacer un lindo... ¿Todos, todos? Sí, menor, pero todo, 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 el cóndor, todo, 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 timón, todo, todo, todo. Qué bueno. Así que estuvo muy lindo, estuve ahí de fiesta. Y eso me dio lugar a la consigna de hoy que tiene que ver... ¿Viste que ahora todo el mundo inventó el 17? Sí. Sí. No digo nada porque como el hijo del chino Volpato un día, yo no cobro por idea, nosotros cobramos todos iguales, ¿me entendés? No cobro por idea. El día que paguen por idea, la voy a chapear. Claro. Hace un mes y medio que estamos militando... El 17. El 17, ¿no? Claro. Está bien. Sí, sí. Y está todo bien. Y yo, ¿viste? Esa cosa, el esfuercito se llama la consigna. El esfuercito. El esfuercito. Me gusta mucho. Ese esfuercito que uno hace de más para que la cosa ocurra. Te levantás a la mañana y haces algo por el... Por ejemplo, yo hago el desayuno. Agarrás y corres un poquitito más. Mirá, faltan 100 metros. Te falta una materia, un esfuerzo más. Mirá, faltan dos días y ya me voy a tomar unos mates con mi marido y charlarlo todo un poco. Ese esfuercito extra que uno lo hace por amor, por cariño, por lealtad y qué sé yo. Sin duda, los dirigentes hoy por hoy no están a la altura de las circunstancias de lo que necesitaríamos los militantes. Esto es muy personal. Si querés, no adherir, ni diga nada. No, no. Pero sí, por eso. Pero la verdad que llenamos la plaza nosotros y la verdad que ese es un esfuercito que nosotros le estamos pidiendo a la militancia, que nos pedimos nosotros para nosotros mismos. Ir por ir cuando vos te levantás al baño, lo digo de nuevo, que las patas te llevan solo al baño. No decir, ah, voy a ir por ahí. No hay ventaja, no hay disquisición de posibilidad de sacar una ventaja de eso. No hay nada. Es ir al lugar para que ocurran cosas. Eso, pero ahí hay un punto que lo charlamos esta semana, David. Es el esfuercito para que ocurra sin esperar que te digan, es a tal hora, tal día, tenés que ir acá, tenés que ir allá, los agentes de tránsito de las movilizaciones. Se quería movilizar el 17, había gente que quería, y se empezó a hacer fuerza para que sea el 17, y se generó una movilización el 17, a la que terminó. Ah, claro, tanto fue así que se termina adhiriéndose con palabras, viste, como la plaza, porque la plaza no era Plaza Irlanda, chicos, le digo por la duda. La plaza más cerca. Claro, pero no era Plaza Irlanda. Yo la que tengo más cerca no era Plaza Irlanda. Ah, no, yo iba a la Plaza Irlanda. La plaza de Mayo. Ah, ok. Es la plaza de Mayo. Menos mal que me avisaste, porque yo tengo la de Mayo. Donde pasaron todos los momentos históricos de nuestra historia, donde están las madres, donde están todas, ahí. ¿Y vos qué vas a llevar a la plaza? Porque viste que los poetas llevan sus poemas, los músicos llevan sus canciones. Yo voy a ir un rato con mi mujer y los chicos en algún momento del día. No chiste, no chiste. Esto es como Nochebuena. Nochebuena, hay gente que dice, yo no creo en Nochebuena, no veo la hora que pase la Nochebuena porque me hincha las pelotas. Yo la paso en familia, yo la paso con amigos porque se murió mi papá y no tengo ganas de pasarla. Yo armo el arbolito, a mí me chupa un huevo el arbolito. No, yo voy a la iglesia, a misa de 12 de Gallo. Cada uno hace lo que quiere, pero todos pasamos la Nochebuena. El 17 de Octubre es lo mismo, cada uno va a hacer y lo va a hacer de la manera que salga, pero todos vamos a ir el 17, porque aunque no haya alguien al lado, sigue siendo un hecho colectivo. Sin duda, sin duda. Extraordinario. Segundo 17 de Octubre consecutivo que se llama en el Destape. Y anoche estuve en lo de mi amigo Juan Subirá. La Guardia Hereje. La Guardia Hereje. Ahí va. Y anoche estuve en lo de mi amigo en Rondemán, ahí en lo de Juan Subirá, con todos los de la Versuí, Esversuí y otros con Limón, con todos los amigos, amigos. Y ahí, en una noche realmente maravillosa, en una noche pospandemia, en el sentido pospandemia, donde toda la poesía se escribió a través de esta cosa desgarradora, que fue la pandemia. Sobre todo para gente, muchachos de nuestra edad, porque todos los que estamos ahí, tenemos una determinada edad, estamos por encima de los 60. Y fue muy lindo, fue muy emotivo. Y a raíz de eso quedé como medio sensibilizado y dije, bueno, vamos a agarrar hoy, como viene el peronismo, viene el 17 de Octubre, viene la lealtad, viene esta cosa de, que lo dije recién y lo vuelvo a repetir, porque aunque no esté el otro, ustedes pongan el nombre que quieren, sigue siendo el peronismo un hecho colectivo. Así que, vieron que a veces hubo época donde estuvo el otro, estuvo Néstor, a veces hubo época donde en el 83 no estuvo el otro, y siguió siendo un hecho colectivo. En los 90 estuvo Mene, no estuvo el otro, entonces también siguió siendo un hecho colectivo. Después estuvo el otro, el otro con Cristina, y bueno, y sigue siendo un hecho colectivo. Hoy a lo mejor no es tanto lo que tiene que estar, pero sigue siendo un hecho colectivo, así que hacia allá vamos. Y hoy me levanté, me levanté totalmente picante, porque me acordaba de eso, me acordaba del esfuerzo que han hecho algunos muchachos para sobrevivir, seguir viviendo, pasar la pandemia, y seguir escribiendo, y seguir escribiendo abierto, desgarrado, como hay que escribir, poniendo pano en la rueda, que eso es lo que uno tiene que hacer un artista, digamos, provocar el sistema, digo, trabar el sistema, que la maquinaria que sigue andando, pasarla para atrás, pasarla para adelante. Y eso se hace con poesía, eso se hace con música, eso se hace con teatro, eso se hace con danza, eso se hace con cultura. Y entonces pasé una noche muy linda. Y me acordaba, justo que hoy escuchaba a Fernando Sibey de Rinconé y a toda esta maravillosa gente que es nuestra familia del Destape, preparándose para este 17, ¿no? Y yo pensaba en el 17, cómo se formó, a mí no me gusta andar, viste, diciendo cosas, digo, si no se da cuenta, algo pasa, y ya se van a dar cuenta, alguien se va a dar cuenta. Digo, pero bueno, la cosa es que se van a reunir, se van a reunir mucha gente, el 17 de octubre va a tratar de ser lo que de alguna manera fue cuando fue por primera vez, y eso está, eso está, eso está en la genética, eso está en la memoria, siempre hay que raspar un poquito, viste, como esas paredes que se llenan de pintura, y hay que raspar para ver cómo era el color de esa pared, o esas puertas que están pintadas, laqueadas, 10 veces, y por ahí hay que raspar y lijar y lijar y lijar para ver cómo era la madera. A veces tenemos que lijarnos para ver cómo éramos, y el 17 nos vamos a encontrar todos como alguna vez lo soñamos, como alguna vez lo sentimos, como siempre lo sentimos cuando éramos madera. Así que tratamos de juntarnos, y es un esfuerzo, es un esfuerzo porque, digo, porque lo convocamos, lo convoca la militancia, lo convoca la gente, lo convoca el pueblo, y entonces claro que es un esfuerzo, porque cuando es orgánico, desde un tiempo, si hubiese sido hace dos meses orgánico, sería como más fácil. Pero bueno, nada, viene así como a las trompadas, como venimos con estos platitos chinos tratando de tapar la pandemia, lo económico, la deuda, la falta de trabajo, y a lo mejor no hay suficiente fuerza como para tantas acciones. Entonces ahí es donde aparecemos nosotros, ahí es donde aparece la militancia, ahí es donde aparece el pueblo. Y ahí es donde se nos pide como un esfuerzo más, que no lo pide nadie, porque nadie sabe qué pedir. Lo hacemos nosotros porque somos nosotros, porque es nuestra naturaleza, porque a nosotros nos gusta así. Así que nos iremos a encontrar. Que es el esfuercito, el esfuercito. A veces no está el otro, pero el proyecto sigue siendo colectivo. Repito, a veces no está el otro, pero el proyecto sigue siendo colectivo. A veces se cuenta con el otro y a veces no se cuenta con el otro, pero el proyecto sigue siendo colectivo. ¡Efemérides peronistas! Dejemos que suene la marcha, que se levante esta marcha peronista en todo el país por lo que va a suceder este domingo. Y hoy estamos en Efemérides Peronistas con este camino al 17 de octubre. Nos vamos al 15 de octubre de 1945. Qué lindo que salió a ser la cartita. Linda carta. Linda carta. Y sabías que también un 15 de octubre, pero de 1944, o sea, un año exacto antes, Perón anunciaba la sanción del Estatuto del Peón Rural. Claro. Esta normativa que fijó por primera vez para todo el territorio de la República, condiciones de trabajo humanitarias para los asalariados rurales no transitorios, entre ellas salarios mínimos, descanso dominical, vacaciones pagas, estabilidad, condiciones de higiene y de alojamiento. Así que pensá que un 15 de octubre de 1944 daba esta política pública tan importante del Estatuto del Peón Rural. Y un año después, 15 de octubre de 1945, que estaba en la isla Martín García, recluido, estaba detenido, mientras que las personas ya se empezaban a organizar para ir a buscarlo el 17 de octubre de 1945, para solicitar, digamos, que esté ese líder ahí. Bueno, recordemos que un día como hoy Perón estaba preso en la isla Martín García, un día como hoy ya había mandado unos exámenes médicos del doctor Macha, con doble Z, que demostraban que el clima de la isla afectaba su salud. Esta era una estrategia de Perón, porque esos exámenes que dio eran antiguos, eran de otra época, y la idea era salir de las manos de la Marina, salir de la isla Martín García, y que lo trasladen al hospital militar. Recuerda que se comen un muerto, si no la isla Martín García, van a tener un quilombo. Bernengo Lima, oficial de la Marina, sospecha esta jugada y exige un contraexamen. Perón ahí recibe a los facultativos, que era un marino y uno del ejército, y se niega al segundo examen, ¿no? Yo no voy a hacer esto. No podemos negar. La situación se tensa, finalmente Farrell, para descomprimir, aprueba este traslado sin avisarle a Bernengo, porque también estaba esta situación de que Perón todavía tenía mucho poder. Ah, bueno, lo detengo a Perón. O sea, ya tenía como una estructura importante. Perón en sus memorias cuenta. Sin recibir contestación, permanecía hasta que el señor presidente Farrell mandó a Martín García al capitán cirujano Miguel Ángel Matza para revisarme e informar. Nada que me conserje. El día 16 de octubre al mediodía, llegaban nuevas visitas, que era este capitán Matza, acompañado de un teniente de Navío, y los doctores Romano y Tobías, que debían revisarme. En tales circunstancias, aprecié la situación y llegué a la conclusión de que el ministro de Marina, quien era el que estaba enviando a estos dos médicos civiles, tenía la intención de hacerme manosear con dos galenos a los cuales no conocía, y por lo tanto, no me merecían confianza alguna como paciente. A mí nadie me va a revisar, yo tengo estos exámenes. Le manotea, manotea él. Me negué en consecuencia a dejarme revisar y le manifesté al mencionado teniente de Navío que le dijera al doctor Romano que si él fuera el coronel Perón y yo el doctor Romano no habría aceptado la misión por ética profesional y por delicadeza personal. No sé si el mencionado oficial lo transmitió, pero aquí yo lo ratifico, en sus memorias lo dice Perón. Y ese mismo día escuchaba Perón a cada hora un comunicado del Ministerio de Guerra que decía que el coronel Perón no se encontraba detenido. Entonces, ¿qué hizo? Al escuchar todo esto, Perón lanza un telegrama, manda un telegrama diciendo Comunico al señor ministro que mientras la radio está anunciando que no estoy detenido, hace cuatro días que me encuentro detenido, incomunicado y con dos centinelas de vista en la prisión de esta isla. A todo esto, parte de la cúpula todavía estaba confiando en la negociación con Farrell, o sea, estoy hablando de los gremios, mientras que los gremios más bien chicos y toda la base comienzan a acelerar los tiempos, ¿no? Como había una parte de los gremios que todavía estaban viendo qué onda esa negociación con Farrell, si sale, si no sale Perón, qué está pasando, pero desde las bases... Y eso que estaban enmovilizados los gremios, así le tocaba a los gremios la secretaria. Pero desde las bases ya se estaba empezando una huelga, distintas seccionales se adelantan al paro, y un día como hoy, en Tucumán, la Federación Obrera de Trabajadores de Ingenios Azucareros... Sí, así que aguante Tucumán. ¡Obvio, Tucumán! Aguante, que digan Tucumán, por favor. ¡En Tucumán! ¡Ya, en Tucumán! ¡Ya está, ya está! Que fueron los primeros que empezaron a organizar esta huelga a la Federación Obrera de Trabajadores de Ingenios Azucareros, que tienen el mérito de declarar la primera huelga general por tiempo indeterminado por la libertad del coronel. Esto estaba sucediendo... Decirlo de nuevo, por favor, para que escuchemos, para que nos acordemos. El mérito de declarar la primera huelga general por tiempo indeterminado por la libertad del coronel por parte de la Federación Obrera de Trabajadores de Ingenios Azucareros de Tucumán. Bien, Mansur. O sea, tenemos ahí lo que estaba pasando el 15 de octubre, el 16 de octubre, el comienzo de lo que culminó con el 17 de octubre de 1945, que bueno, este domingo en la plaza se va a seguir demostrando. Y para cerrar, también tenemos una efemeria importante, Dadi, porque un 15 de octubre, pero del 2012, un tribunal de Comodoro Rivadavia condena a prisión perpetua a los ex marinos Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino. Los del 22 de agosto. Así es, por el fusilamiento de 16 militares peronistas y de izquierda detenidos en la base naval Almirante Sar, vecina a Trelew, conocida como la masacre de Trelew, cometida en agosto de 1972. Hay uno, perdón, hay uno que está en Estados Unidos. ¿De los que condenaron a prisión perpetua? Sí, sí, hay uno que está en Estados Unidos, prófugo. Tremendo. Y está trabajando para allá, para... Lo recordamos acá en Efemerides Peronistas también, que un día como hoy, pero del 2012, este tribunal de Comodoro Rivadavia condena a prisión perpetua a Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino por el fusilamiento de 16 militantes peronistas y de izquierda, conocida como la masacre de Trelew. Efemerides peronistas en volver mejores en este camino al 17 de octubre. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!